Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas, hoy en esta tarde os queremos presentar una actividad, una nueva actividad, una actividad novedosa que va a haber en Valdepeñas y para ello me acompaña a mi izquierda Israel Escribano y a mi derecha Agustín Luján, ambos pertenecientes al Club Deportivo Base Trijote Triatlón, que ahora os explicaremos en qué va a consistir actividad y que es el club que se va a encargar de la organización de este Ducros, primer Ducros de Valdepeñas. También nos acompaña Jesús Valero como miembro de la Concejalía de Deportes y organizador, coorganizador y también de la propia actividad. Bueno, deciros que hace unas semanas en Valdepeñas se realizaba, se disputaba, por cierto, con gran éxito de participación, la muy heroica media maratón de Valdepeñas, encuadrada en el circuito de carreras populares de Ciudad Real, que sabéis que tiene el amparo y el paraguas de la propia diputación de nuestra provincia. Y, aparte de ese circuito de carreras populares, hay otros, como es este circuito, que está no de carreras populares, sino que está basado en triatlones, en duallones, que en este caso es lo que vamos a hacer en Valdepeñas. Y, al amparo de ello, surgen distintos clubes, como es el Trijote Triatlón, que se encargan de la propia organización, y surgen otra serie de clubes, como en Valdepeñas, que ya está surgiendo este deporte, tanto el triatlón como el duallón, para convertirse en una apuesta de futuro en nuestra localidad y surgir como otro club nuevo en nuestro pueblo. Al amparo de ese nuevo deporte o esa nueva inquietud que surge en Valdepeñas, se nos propone al ayuntamiento la organización de este primer Ducros en Valdepeñas. Y nosotros, como siempre, que se nos plantea una actividad novedosa y una actividad que le damos interesante, no solo para el deporte de Valdepeñas y para los deportistas, sino para los espectadores que pueden ir a verla, pues, evidentemente, ponemos a disposición de quien nos lo pide todas nuestras infraestructuras, todo nuestro personal, por eso también está aquí Jesús, y todo el material que tenemos a nuestra disposición. Ahora, tanto Israel como Agustín nos explicarán en qué consiste, pero os diré que Valdepeñas será la segunda carrera del año del circuito. Como digo, es un Ducros, pero que, aparte, ahora nos explicarán ellos porque hay dos distancias, al igual que hicimos en la media maratón, que incluimos una segunda distancia, que era de diez kilómetros. En esta ocasión también se va a incluir una segunda distancia. En este caso, al contrario que en la media maratón, que hacíamos los diez kilómetros, como decía, para los menos valientes, en este caso se incluye una distancia más larga para los que son un poco más valientes de lo habitual. Entonces, ahora os explicarán ellos en qué consisten las diferencias, pero al final una oportunidad para ver en Valdepeñas es un deporte que no es habitual ver. El deporte, al final, sabéis que estamos mezclando tanto el ciclismo de montaña, el ciclismo con correr, con el running, digamos, y entonces mezclar esos dos deportes haciendo un Ducros en Valdepeñas es algo que no es habitual, que no se suele ver en nuestra localidad. Es el primero que hacemos aquí y es una buena oportunidad para que la gente lo vea, para que la gente se aficione y también para aprovechar, como siempre digo, las instalaciones deportivas que tenemos en la Avenida del Sur, que al final tenemos justo detrás, pues tenemos el campo, tenemos allí un buen sitio para poder hacer este tipo de Cros, como sabéis que hemos estado haciendo en el pasado, también campeonato de Castilla-La Mancha de Cros corto, de Cros largo y esta vez, pues haciendo este Ducros que también creo que será muy positivo. El tiempo nos acompañará, aunque parece que viene algo más de frío, pero bueno, nunca creo que no vendrá mal algo más de frío, porque para hacer un Ducros seguramente haga demasiado calor. Así que, por mi parte, nada más agradecer, como siempre, al personal de la Concejalía de Deportes, que siempre que se plantea una nueva aventura en el deporte de Valdepeñas, siempre están los primeros encabezando esa nueva aventura y ese nuevo reto. Siempre sale bien y si siempre sale bien es porque el interés y porque la intención que siempre se le pone por parte del personal siempre es muy positiva. Así que, Jesús, ya que estás aquí, agradecerte públicamente el trabajo que hacéis siempre para el deporte de Valdepeñas. Y ahí, como no, a Agustín, a Israel, pues agradeceros que hayáis pensado en Valdepeñas para incluir la prueba en el circuito de carreras populares, en este caso de Ducros, y que, bueno, que sabéis que ya habéis visto la predisposición que en Valdepeñas tenemos para el deporte, la predisposición que tenemos para, como decía, nuevos retos. Y encantados de seguir colaborando con vosotros y ya veréis cómo responderá tanto la participación como el público. Pasaremos un buen domingo, este 15 de marzo, que será cuando realicemos la prueba. Y seguro que el año que viene, por esta fecha, nos vemos por aquí, ojalá, nos veamos por aquí, presentando la segunda edición de Ducros, que siempre decimos en Valdepeñas que la segunda edición es la más difícil. Entonces, siempre nos gusta hacer las segundas ediciones, siempre nos gustan casi más que las primeras. Así que, nada, por mi parte, nada más. Paso a Agustín, si quieres la palabra. Al Ayuntamiento de Valdepeñas, a la Concejalía de Deportes y a sus técnicos Jesús, que desde el primer momento nos están ofreciendo, nos han abierto las puertas y nos están ofreciendo todo. El circuito de trijotes series nació hace tres años y desde las primeras pruebas sí que hemos tenido una cantidad importante de participantes que provenían de aquí, de Valdepeñas. Entonces, en esta tercera edición del circuito de trijotes series, pues, por la amistad que nos une a la gente de aquí, de Valdepeñas, Agustín Quintana y la gente del equipo de Valdepeñas de Triaval, Quintana, pues, hemos decidido incluir una prueba dentro de nuestro calendario. Tenemos 15 pruebas, esta va a ser la segunda y, como antes hemos mencionado, va a ser la primera vez que se hace un duazlón de larga distancia. Hasta esta edición, la distancia siempre que se hacían en duazlones eran seis kilómetros corriendo, 20 en bicicleta de montaña y tres para finalizar corriendo. Y esta vez va a ser la primera vez, en toda Castilla-La Mancha, además, que se va a hacer un duazlón justo con el doble. Primero vamos a correr 12 kilómetros, vamos a hacer luego 40 con bicicleta de montaña y se va a terminar con seis kilómetros de carrera a pie. Me preguntaban antes el porqué de ese cambio y, claro, evidentemente la gente que hace deporte, pues, nos gusta ir planteando unos nuevos retos. Llevamos dos años haciendo duazlones normales, entre comillas y son normales, porque hay que estar bien entrenado, y sí que la gente te demanda como un nuevo reto, algo que sea un poquito más duro. Entonces, dijimos, pues, mira, Valdepeñas reunía todos los requisitos organizativos, la ayuda, porque es muy importante que tengamos esa ayuda organizativa para poder hacer este evento, para hacer a la vez dos pruebas. Un duazlón, como hasta ahora hacíamos, para la gente que se quiere iniciar, y otro duazlón que atrajera a gente un poquito con una exigencia física mucho mayor. Y ese fue el motivo fundamental por el que se hizo aquí. Desde el primer momento dar también las gracias a Agustín, que sí que nos puso en contacto con el ayuntamiento, Agustín Quintana. Y entonces, pues, a partir de ahí se fue rodando todo y, por ahora, está todo ya enmarcado. Con una participación esperamos que esté cerca de 170-180 participantes, que el día haga bueno y que no haya, no suele haber ningún problema. La gente, la verdad, que practica los duazlones, todos los deportes, la gente que practica deporte es sana, pero sí que es verdad que la gente que participa en el circuito de trijotes series se crea un ambiente muy sanote. No influye, evidentemente, como en todos, se quiere ganar, pero sí que es verdad que el ambiente, el rollo que hay entre toda la gente es muy sano y de mucho compañerismo. La carrera a pie y coge su bicicleta, cómo se tiene que cambiar de ropa rápido, cómo se ponen el casco, se cambian de zapatillas, cómo salen con la bicicleta de primera, con la bicicleta cogida en la mano y justo donde se montan y ya salen a toda pastilla. Y en la vuelta igual. Ahí la gente intenta perder los mínimos segundos, aunque llevemos ya tres horas haciendo deporte, parece que esos segundos son importantes. Y la gente lo hace a todo lo que puede. Así que es verdad, incluso vayan los primeros, vayan los últimos. Si la gente se acerca a verlos, pues es una de las cosas que suele llamar la atención a los participantes. Se prevé que la distancia corta, los primeros tarden una hora y cuarto aproximadamente, y en la distancia larga, pues los primeros tardarán un poquito más del doble, dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco. Y los últimos, pues se les irá a los pobres, se les irá una hora y cuarto más, como mínimo. Yo seguro que tardará más. Acerrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Valdepeña, Salera de Deporte y a los técnicos de deporte. Simplemente, en los aspectos técnicos de la prueba, realizaremos el sector de la carrera a pie, situado a los pies del Cerro de los Molinos, justo detrás del pabellón, el Cerro de San Blas, justo detrás del pabellón de la Avenida del Sur. Es un circuito que es que se utiliza gran parte del que ya se utiliza actualmente en la prueba de cross, de una exigencia física media, al que daremos inicialmente dos vueltas en larga distancia y una en la distancia sprint, para cubrir seis kilómetros de la distancia corta y doce en la carrera, en la de larga distancia. Las muy buenas instalaciones que tiene Valdepeñas, utilizaremos todo el pabellón polideportivo para hacer ahí la zona de transición de un deporte a otro. Para final, la zona intermedia de la carrera del tramo en bicicleta serán cuarenta kilómetros, con una dificultad física media y técnica ninguna, porque es un circuito de carácter popular y queremos atraer especialmente a nuevos runners, que les da un poquito de, entre comillas, miedo en el sector de bicicleta y es asequible desde el punto de vista técnico. Para, finalmente, una vez que lleguemos otra vez al polideportivo, volver a correr y hacer esta vez solo una vuelta a la mitad del circuito inicial, para cubrir tres kilómetros en la distancia sprint y seis en larga distancia. Y en los aspectos técnicos de la prueba no hay nada más que añadir.